Además, me siento que está diciendo que es de aquí de pabellón, ¿no? En la teta, ahora ya pusieron su secretario de pabellón. Vamos a reconocerle a Alfonso Elías, hoy nuevo director del FIRCO, que es también un compañero senador y compañero de muchas agendas con el señor secretario y con un servidor. Pues día de fiesta para Aguascalientes, decirles que nos sentimos muy complacidos por todo lo que ha hecho el presidente de la República por Aguascalientes. Como decía el señor secretario, sí, estamos trayendo empresas, estamos generando empleo a través de las empresas. Decirle, señor secretario, que el sábado, salieron el viernes, salieron los datos de los números de empleos nuevos del país y Aguascalientes obtuvo casi los 4.000, 3.900 y cacho, es la mayor generación en la historia de empleos en Aguascalientes en un mes. Y obviamente, obviamente esos empleos nos permiten pensar en 4.000 jóvenes menos en las calles, en 4.000 jóvenes con oportunidades para tener un empleo. Y por eso también la cuestión de la seguridad, que es sumamente importante. Recibimos, tanto él como Aguascalientes, recibimos los estados totalmente descompuestos cuando los recibimos en cuestiones de seguridad. Los recibimos descompuestos en el sector agropecuario, los recibimos descompuestos en el sector financiero. Y así le podrías seguir en el sector educativo. Veo aquí a los rectores de las diferentes universidades en poder presumir que Pabellón tiene su tecnológico, su universidad, que Rincón tiene el suyo, que Llano tiene dos. Decirles, aquí está el rector de Llano, decirles que hacía desde que se fundó 35 años, que no se le ponía un 5 a esa universidad. Y hoy, desde que llegamos al gobierno, aquí está su director. Y como esta está Rincón, aquí está también su director. Y prácticamente lo podemos decir de todo. Sin a un gusto ir a estas universidades, estuvimos ahí, que fue el jueves. El jueves estuvimos ahí celebrando sus 15 años. Y saben qué, comencé a platicar con los jóvenes. Hombres y mujeres, mujeres y hombres. Les preguntaba, ¿de dónde eres de tal comunidad? ¿Estudió alguien en tu casa? ¿Estuvo en la universidad? No, soy hijo de campesinos, de ejidatarios, de gente de campo. Mi papá no terminó la primaria, mi mamá la ha terminado después. Ninguno de los hermanos llegó a secundaria, ninguno obviamente llegó a la preparatoria. Y para nosotros, los hijos de esta gente campesina, hermanos y amigos, hoy tengan una oportunidad como esa. Aquí hay mucha gente que ni siquiera se nos ocurrió cuando estábamos chavos pensar en que pudiéramos ir a una universidad. Pues eso significa la educación pública, eso significa la permeabilidad que hoy tenemos a nuestros hijos estudiando en esas universidades. Hoy les preguntas a estos muchachos, ¿dónde estás haciendo tu servicio social? Y te dicen, estoy haciendo de tal empresa japonesa y de tal empresa de tal país y ya me mandaron a Japón estudiar. Y bueno, pues en un conjunto de cosas, aunque tenemos un estado pequeño, que su tierra es reducida, pues tenemos que hacer otro tipo de cosas para que nuestra gente salga bien. Pero hoy, señor secretario, decirle que no me cuesta ningún esfuerzo ponerme un sombrero vaquero. Los problemas que sufren cuando no llueven, los sufro. Los gozos que tienen cuando llueven, los tengo. Preguntando todos los días si va a llover o no va a llover, si no va a haber granizo, si todavía vamos a alcanzar a sacar las milfas que si no nos va a helar temprano. Todos traemos las mismas satisfacciones y los mismos problemas. Pero por eso es el gusto, secretario, de recibirte a ti y a tu señora, a los compañeros de gabinete que te acompañan, decirte que esta es tu casa, que te estaremos esperando, Blanca y un servidor, cuantas veces puedan venir a Aguascalientes, que nos lleven, ya nos tienen en la mente, ya nos tienen en el corazón, ahora que nos lo devuelvan a la bolsa. Muchas gracias. Aplausos